Vamos a un descarrilamiento de una formación del tren San Martín, ahí está el SAME y hay un amplio operativo que está trabajando. Esto está ocurriendo detrás del Centro Cultural Islámico. Acá, ¿eh? En Palermo. Acá mismo, sí, en Palermo y en las vías. Está trabajando personal de SAME y están trasladando heridos. Una mañana tremenda, Paulita, porque tuvimos un escape de gas en Palermo, donde hubo que evacuar gente. Ahora, único medio trabajando en vivo, se llevan a la gente en camisa, ¿eh? 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 Sí. Bueno, Martín, Chucky, nuestro cronista, estaba en el lugar para hacer una nota color y está en este momento en el lugar donde sucedió. Hola, Martín, ¿nos escuchás? ¿Nos podés contar? Hola, Pame, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Pame, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mirá, te cuento, estábamos acá en los bosques de Palermo, estamos en uno de los puentes donde pasa el tren frente al Rosedal, sobre la avenida Figueroa Alcorta. Nosotros estábamos organizando una nota de color acá en el bosque y se escuchó un estruendo, que no te miento, parecía una explosión, que nos dimos vuelta todos. Al ratito nos dimos cuenta que habían chocado los dos trenes justo en el medio del puente, o sea, justo en el medio se escuchó un estruendo enorme y a los 5 minutos más de 16 unidades del SAME llegaron. Con helicóptero se cortó la avenida y ya están bajando a los accidentados con todo lo que implica el puente, ¿no? El inconveniente de poder bajar a los accidentados de ahí. Claro, atención, atención, porque la información preliminar hablaba de un descarrilamiento. En este caso estamos hablando de dos trenes que chocan, dos trenes del San Martín, Martín. Sí, Pablo, exactamente. La imagen es un puente con dos trenes que chocaron de frente. Ah, mirá el helicóptero también. Ahí estamos viendo el helicóptero. Es porque debe haber alguna persona que necesita una asistencia mucho más rápida a la cobertura del SAME, único medio trabajando. Ahí vemos la locomotora y mirá el bombero metido en plena vía. Pero atención, porque cambia, en este caso, la figura. Una cosa es descarrilar, que es salir de la vía. Y otra cosa, Martín, estamos viendo la imagen, ahora hay el bombero trabajando, que sube a rescatar gente, de cómo ha quedado el tren, cómo ha bollado por el golpe. Ahí está. No permite ver demasiado el puente, pero observen bien esa imagen, ¿eh? Los fierros son retorncidos. Mirá, Pablo, nosotros lo que vemos de acá es un... Terrible. Exacto, es un choque bien de frente y aparte con la angostura que tiene el puente, ¿no? Imaginemos que cuando justo pasa por el puente es el lugar más angosto, tal vez, de las vías. Y es exactamente de frente el choque. Por eso los bomberos están haciendo el incursor por acceder por el costado del puente. Pero mirá cómo quedó ese extremo. Exactamente. La ventana toda rota, los bomberos trabajando en esa zona, que no sé si es la unión, de un vagón con otro. Este es un ferrocarril que se utiliza todavía con locomotoras, Gustavo. Hay información que está llegando, Chucky, te agrego, que es una desgracia importante, pero afortunadamente uno de los dos trenes estaba vacío. El que estaba lleno era el que viajaba de retiro hacia Pilar. El otro solo era el conductor. El otro que iba hacia retiro, afortunadamente, no estaba llevando pasajeros. Sí. Algunos pasajeros se fueron, pudieron retirarse por sus propios medios y está trabajando también bomberos de la ciudad. Y también policía federal, porque es la zona de la jurisdicción, la zona ferroviaria es jurisdicción de la federal. Y, Paula Pamela, lugar incómodo, porque una cosa es que uno en una terminal llegue, esto está muy cerca de la estación Pacífico, en medio del puente, miren lo que es. Es la estación Lisandro de la Torre, ¿no? No, esto es el San Martín que pasa aquí por el canal. Ah, perfecto. Y estamos a la altura del hipódromo de Palermo, antes de llegar a la estación Pacífico. Esa sería la ubicación. Esa sería la ubicación. Ese puente está justo al lado, Chucky, ese es el puente que está justo al lado del Club Jeva. Y mirá lo que está cayendo ahí, es combustible. Eso es derrame de combustible. Exacto, eso te iba a sumar. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, Pame, tengo acá un testimonio, le vamos a preguntar a la chica si quiere hablar primero, porque ella estaba en el tren. ¿Te molesta un segundo? Bueno, ahora vamos a hablar con ella seguramente. Lo que decía recién Gustavo Esreal, los bomberos dijeron que había que tener prevención por el derrame de combustible. Combustible. Era uno de los riesgos que habían identificado los bomberos. Bueno, y es un lugar que quiero sumar a Cristian Baglietto, que está en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Cristian, especialista en tránsito. Pamela, ¿cómo estás? Bien, como están mencionando, sumamos algo más de información que viene desde el examen. Se declara el alerta roja para trasladar a todos los heridos a los diferentes hospitales de la zona. Hay un corte total, Figueroa Alcorta y Dorrego, también a la altura de Berisario Roldán. Este siniestro vial, este choque y escarrilamiento ocurrió hace instantes. Ahí vemos un helicóptero del SAME trasladando a una víctima en grave estado, porque según las primeras informaciones, hay varias personas que quedaron atrapadas dentro de la formación. Cristian, ¿el helicóptero ya está trasladando entonces a una persona en estado más grave que el resto? Sí, lo primero que tenemos información que está llegando es que al menos habría 20, 25 personas que quedaron atrapadas y por este motivo se puso la alerta roja, porque todavía falta saber de qué consideración, qué gravedad tienen los pasajeros. Por eso todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están alertados por este siniestro. Bien, entiendo eso. Hay un listado de los pasajeros. Sí, muchos están siendo derivados al Hospital Fernández, que es el hospital más cercano. Entiendo que es el San Martín el que va a Pilar. Sí, sí, sí. Tiene varios ramales. El del accidente es Retiro Pilar. El que iba hacia Pilar es el que choca de frente con la formación vacía que iba hacia Retiro. Claro, vos ahí tenés dos estaciones más que ya estás en Retiro. Entiendo que el que iba vacío, que solamente iban los conductores, llevaba personal de trabajo nada más, que son los conductores en este caso, pero no es uno que se usa habitualmente para traslado de pasajeros. Habrá que ver cuál de los dos, porque esto seguramente debe haber producido una descarga de combustible. Van a tener que trabajar los peritos, obviamente, pero quizás es primero la pérdida de combustible lo que provoca el descarrilamiento de los dos para terminar produciendo ese choque. Martín, tiene un testimonio, Pame, esta línea estuvo durante un gran tiempo en verano en reparación. Un tema técnico que demoró mucho la utilización de los trenes por parte de los pasajeros. Sí, perdón, Martín. Martín, estamos con vos. Sí, Pame, acá estoy con Axel, que pudo bajar por sus propios medios de la formación. Bueno, Axel, ¿qué fue bien lo que pasó desde adentro? No, nada, creo que impactó con uno que estaba viniendo desde adelante. Creo que llegó a frenar un poco, pero no llegó a frenar lo suficiente como para que agarre el impacto y se cortó la parte toda de adelante. Si pueden ver desde allá, ya está todo apalmazado. ¿Y él cómo lo vivió? Uno de los chicos me dijo que la formación había frenado previamente, ¿puede ser? No, pero siempre frenaba a mitad de camino desde Retiro hacia Palermo debido al... ¿Venía lleno el tren? ¿Venía con muchos pasajeros, Martín? Sí, después de eso siempre lo mismo. Nada más que parece que no llegó a frenar cuando viniera el siguiente adelante y nos avisaron. ¿Venía llena la formación? ¿Cómo venían los vagones? Y más o menos, la mitad estaba. Al menos la mitad de los asientos estaban todos llenos. No es por el horario, ¿no? Media mañana a veces no era el horario pico. Bueno, ahí te están escuchando, Pamela Axel. Sí, hola Axel, buenos días. ¿Me podés contar cómo lo viviste? Hola, buenos días. Nuestro compañero escuchó un estruendo y vos desde adentro de la formación, ¿cómo lo viviste? Y no recuerdo mucho porque lo único que recuerdo fue un impacto y se fueron mis cosas para adelante. Capaz por el hecho de que yo tenía las piernas dobladas sobre el asiento, no hizo que el impacto me vaya mucho para adelante. Pero vos estabas sentado. Axel, vos estabas en qué vagón. Sí, yo estaba sentado. En el segundo de adelante de todo, o sea, en el anteúltimo. En el segundo, digamos, estaba la locomotora y después el vagón en el que vos venías. Sí. Es decir que es el primer afectado de pasajeros. El primer vagón afectado de pasajeros. En ese vagón, que es el primero y el que sufre las peores consecuencias del accidente, nos contaban que había mucha gente que había quedado atrapada. No sé si ustedes pudieron ayudar a alguien a salir. ¿Cómo pudiste salir vos de ahí? Si se abrieron las puertas, si tuviste que salir por la ventana. No, abrieron las puertas. Los chicos, uno de los policías que estaba adentro, agarró, rompió el costo de seguridad. Claro, claro. Y hizo que se abran las puertas para que pueda bajar la gente. Puedo bajar uno con uno de los chicos ahí, que estaban adelante. Y ahí empezaron a ayudar un poco a bajar la gente cuando empezó a llegar los bomberos y las ambulancias. Estamos con...